cuando la extensión empieza a mostrar un ascenso. Pero es que en 1998 se abre una nueva etapa de esperanza mediante la elección del actual presidente. Buena parte de la población que había sido excluida sintió que podía acceder a mejores condiciones de vida. Sin embargo, transcurrido casi 13 años, los indicadores de pobreza siguen siendo notorios a la vista de todos. Lamentablemente, al tiempo que otros males como la inseguridad y el alto costo de la vida se han acrecentado, por citar algunos de ellos. Y peor aún, un pueblo dividido y confrontado como nunca antes, un pueblo en pugnacidad, seguimos teniendo una sociedad excluida y hasta podemos decir de perseguidos. A 200 años, a 200 años de nuestra independencia, sigue vigente la necesidad de cambio hacia una sociedad donde prevalezca la justicia y la libertad. Una sociedad donde el color político y la opinión no sea castigada por la persecución, donde el sistema de justicia sea realmente independiente y eficiente, donde la policía persiga de la adincuencia y no ampare al narcotraficante, donde el sistema de salud funcione para que todos los venezolanos y no quienes militen en una torna política sean los beneficiados, donde los programas sociales lleguen a todos sin distingo de colores, donde una sociedad donde cohabitemos todos, más allá de las diferencias de ideas, que sean un estímulo para un mejor gobierno. Y que aprendamos que el ejercicio de gobierno es con todos y para todos y que el diálogo fecundo prevalezca por encima de la violencia. Una sociedad así solo es posible aprofundizando el modelo descentralizador y federal. Por ello, hoy más que nunca, desde el Zulia, elevamos nuestra exigencia para retomar el camino desenterrizador ratificado en la Constitución de 1999, que garantiza a los pueblos contar con gobernantes locales y municipales, locales y regionales, electos de manera popular. Y que esta descentralización jamás será real si no está acompañada con las transferencias equitativas de competencias y de recursos financieros a dichas instancias de gobierno. Convencidos estamos que un Bolívar administrado desde el Zulia, desde el Distrito Capital, desde Aragua, desde Apure, desde Mérida o desde Monagas, administrado por Zulianos, caraqueños, aragüeños, apureños, merideños y monaguenses, rendirán más recursos, rendirá más favorables a los ciudadanos que administrado por el centralismo anacrónico en el que estamos viviendo hoy en día. En consecuencia, los venezolanos debemos dar un paso al frente y acelerar este proceso de descentralización actualmente detenido. No, este proceso detenido por razones egoístas ha impedido que los líderes escogidos por el pueblo en toda y cada una de las regiones y localidades del país gestionen el bienestar social como respuesta a cada uno de los ciudadanos. Cabe resaltar que la descentralización reclama enfocar la visión de futuro y consolidar la unidad que traduzca el esfuerzo creador de empresarios y trabajadores en generación de empleo y riqueza en beneficio de todos los venezolanos. Esto debe ser la prioridad del próximo gobierno que se instaurará en el año 2013. La conmemoración de este Bicentenario debe servir a los venezolanos para unirnos. La unidad a la que invoco es aquella que nos compromete por encima de las naturales diferencias políticas para vencer juntos todos el flagelo de la inseguridad que desde el año 2007 ha cobrado la vida a más de 40.000 compatriotas ha inlutado a más de 40.000 hogares ha dejado viudas a madres sin hijos a padres sin hijos a hijos sin padres en miles de hogares de Venezuela para que los dos millones y medio de familias que hoy están excluidas de vivienda tengan un techo digno pero no solo digno sino techo propio donde puedan tener sus sueños para el futuro para que más de un millón cien mil venezolanos desempleados tengan acceso a un trabajo seguro y bien remunerado no un trabajo obligado no un trabajo mediatizado sino que con libertad con la libertad establecida de la constitución nacional logren tener un empleo justo para dar y mantener a su cuadro familiar ahora la situación del desempleo que es dramática y mucho más dramática en nuestros jóvenes la tasa de desempleo en nuestra juventud rosa el 18% esto quiere decir que casi 400.000 jóvenes no encuentran trabajo y saben que es triste saben que es triste presenciar a los jóvenes en la calle quienes hayan salido del liceo de un tecnológico de la universidad recorren el camino de la incertidumbre y sin un norte definido porque no tienen oportunidades de empleo no se les ha creado las oportunidades de empleo no han creído en nuestros jóvenes que es el semillero para seguir engrandeciendo a nuestra Venezuela en tal sentido se hace urgente devolverle el futuro y la esperanza para que deje de sentir nuestros jóvenes la necesidad de irse a otros países con la misma gallardía de los protagonistas de 1811 los demócratas venezolanos de hoy nos hemos hecho presentes en la actual escena venezolana sin estridencias sin banales excesos sin groseras exclusiones venimos a sumar venimos a construir a convocar los esfuerzos de todos los venezolanos que quieren tener una patria moderna una patria libre una patria llena de desarrollo de bienestar de trabajo y de empleo somos la generación del bicentenario la que no traiciona a los postulados independentistas de nuestros mayores como decimos como dijo Juan Germán Rocio al congreso de 1811 la independencia consiste en no depender de ninguna nación extranjera venimos a transitar los caminos que han demostrado ser exitosos en el mundo y que alguna vez probamos en Venezuela pero tímidamente con excelentes resultados venimos y vamos por la descentralización venimos por el respeto al pueblo a su deseo de desarrollo pleno al respeto de la voluntad popular a las autoridades elegidas mediante el voto del pueblo venezolano este día los venezolanos renovamos nuestra brega por la descentralización como modelo que favorece al pueblo y al pueblo de todas las regiones del país desde el Zulia retomamos el viejo grito que los ciudadanos de cada pueblo y región sean dueños y conductores de su propio destino todo no está perdido nada podría ser peor hoy que quedarnos en la ambigüedad política y funestas indecisiones y aún de manera permanente en esta fiesta aniversaria bicentenaria sería como detenernos en el devenir que nos corresponde como pueblo nada de regodearnos en el muro de lamentaciones de nuestros infortunios y adversidades nos corresponde un futuro halagador pero para ello hay que sacrificar nuestras diferencias presentarnos unidos frente al futuro atravesarnos por el paso de la unión en esta plaza como antes como antes recordé una vez llamada la plaza de la concordia juremos armonía y unión 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 y más unión para que Venezuela sea un país de transformación con una sociedad libre con una sociedad llena de igualdad sin exclusiones ni dada sino solamente mirarnos el corazón y el sentimiento de sentirnos venezolanos no permitamos que nadie malogre nuestra esperanza que nadie en el futuro pueda acusarnos de perder esta ocasión en esta ocasión se nos está reclamando por encima de la cordura y el patriotismo algo mayor que es la seriedad en un proyecto Venezuela está inmensa de bellas riquezas inmensas riquezas tenemos en nuestro país dentro de las cuales la mayor es la riqueza humana nosotros somos un pueblo joven y a que le podemos decir nosotros aquí en el Zulia que siempre nos hemos estimulado diciéndonos que la mejor riqueza del Zulia somos los zulianos y la mejor riqueza de Venezuela somos los venezolanos con palabras del instaurador Francisco Pérez Bermúdez quisiera señalar lo siguiente abro comillas sobre las calles y jardines del espléndido y solitario paseo hay un sol hermoso y chorros de luz magnífica que espera por nosotros para hacer cosas grandes y gloriosas venimos por el camino del medio el que nos traza nuestra constitución el de la independencia económica el de la independencia cultural el de la independencia de una potencia extranjera el camino de la tolerancia y de la verdadera justicia social abramos nuestros brazos a la unidad a la unidad de todos los venezolanos para que juntos luchemos como uno solo a conquistar la nueva independencia de Venezuela veamos una Venezuela grande una nación próspera llena de paz progreso y desarrollo para todos por igual donde nuestro sol y nuestra virgen chinita iluminen sin distingo el camino para la nueva Venezuela feliz bicentenario que viva Venezuela que viva la unidad que viva el trabajo y que viva el pueblo venezolano feliz tarde para todos muchísimas gracias